¿Qué es el control preventivo? Nuestros funcionarios municipales que han colaborado y están en esta instancia también de estos puntos de control sanitario que llevamos varios días trabajando, este fin de semana se van a reforzar estos controles en otros lugares más que hemos dispuesto como municipalidad y por lo tanto aquí especialmente pedir a las personas que no vengan de visita durante este fin de semana largo a la comuna de Agualañín y tampoco a las comunas vecinas. Somos una comuna que está muy hermanada, donde hay muchísimo tránsito entre vecinos de un lugar a otro, por lo tanto siempre nos vamos, si hay personas circulando de comunas que están hoy día en cuarentena o de lugares o regiones que tienen un cordón sanitario, lo ideal y por supuesto la obligación es a no venir hacia estas comunas que hoy día no tenemos personas contagiadas, porque tenemos que tratar de prevenir contagios sobre todo hoy día a los sectores más apartados, que el único vehículo de movilización que tiene el virus son el tránsito de las personas, por lo tanto les pedimos a todos ellos que no vengan en este momento a visitar a las comunas rurales como Agualañí, Alicanteno y Chuquén. Bueno, el horario de funcionamiento de este control sanitario está definido desde las 8 de la mañana hasta las 19 y 22 horas durante este fin de semana largo. Nosotros vamos a tener los otros puntos que son cuatro más que se suman a los dos ya instalados en el sector del Llano de Caones, en el estero de Las Cadenas, el otro en el sector La Rinconada, el otro en el sector Puente Paula y el otro en el sector La Higuera. Por lo tanto son cuatro otros puntos sanitarios que vamos a tener con funcionarios municipales y con un inspector municipal que también puede cursar algunas infracciones.